Yo podría leer un poema de mi libro, pero si lo recito de memoria, pues así me quedo yo más agusto y ustedes también. Voy a leer este poema, a recitar este poema que se llama Silencio. Por entre los olivares, envuelta en manto de armiño, la luna se va resuelta mientras se duerme mi niño. Silencio, silencio al amanecer, silencio en el olivar, que está mi niño dormido y no quiere despertar. La miés temprana en las ceras, los campos llenos de luz, no hay nada que se parezca al sol del cielo andaluz. Trío viento, nube negra, presagio de tormenta, vientres de surcos abiertos esperando la simiente que no llega. Unas vigajas de pan y en la camisa el sudor, mientras la tregua nos dan, la paja se pudre al sol. Tú eres paloma temprana, vive la libertad, que nadie corte tu sala. Silencio en el olivar, silencio, que está mi niño dormido y no puede despertar. Rosa roja en el camino que lleva hacia el olivar. Silencio, silencio.